... Seguimos transitando el programa y en este caso nos vamos a encontrar con una entrevista con María del Rosario Flor para hablar de una fusión en estas proyecciones que ella tiene desde el trabajo del fitness, en este caso buscando junto a la aeróbica una fusión que les permita buscar nuevos horizontes, encontrar otros caminos y seguir creciendo en este difícil, sacrificado, pero también apasionado porque así lo viven mundo de estas disciplinas deportivas. La fusión es la Academia de Cultura Física de Fuerza Atlética y detalles de esto y de muchas cositas más que tienen que ver con el trabajo del fitness y de la aeróbica en esta charla que tuvimos con ella. Bueno, el proyecto surgió de la fusión entre la aeróbica deportiva y la cultura física que es la otra academia, ¿no es cierto?, para poder difundir la disciplina. Se va a trabajar en sociedad con Franco Sosa, se va a utilizar la misma Academia de Carla Sosa y la profesora, la directora técnica va a ser Silvia González. Todo un desafío, ¿no?, fusionar esto que es aeróbica con el fitness para buscar otros objetivos, ¿no? Y la idea sí es que crezcan ambas disciplinas, que se dé a conocer el fitness y no hay, son disciplinas muy paridas, son disciplinas hermanas, podríamos decirlo así, porque muchos elementos y reglamentos que están en la aeróbica se usan en el fitness. La única cosa que no tiene la aeróbica sería la parte física, la evaluación física y para que las chicas y los chicos conozcan las diferencias y cuáles son las cosas en las cuales son muy comunes y que deseen competir, bueno, es la idea de poder trascender en esto, ¿no?, que crezca la disciplina. El término A lo pone en realidad tu estado físico. Yo comencé a los 22 años, así que ya hace bastante tiempo que estoy en esto. Competí por primera vez también con 22 años, con apenas 6 meses de entrenamiento a nivel departamental y de ahí fui escalando despacito, primero en torneos departamentales, luego provinciales, después nacional y así fui hasta llegar a lo que es, bueno, hoy mi idea de ir a la liga profesional. Mucho sacrificio, disciplina, totalmente, mucha conducta, o sea, tiene que haber una conducta no solo física sino también mental, ¿no? Enfocarte en lo que deseas y en lo que querés lograr. Es el pensamiento, creo, de todo atleta de alto rendimiento se comporta de esa forma, o sea, tiene que tener una meta a seguir. La idea es que sea de marco mundial, por supuesto, empezando por nacionales y luego internacionales. Y volviendo a lo que vos dijiste, justamente quiero dar gracias a la directora técnica, Silvia González, que nos apoyó en este proyecto porque le gusta la aeróbica, le gusta el fitness. Ella ya me conoce, trabajamos juntas hace tres años. A la abogada que está llevando adelante también la parte legal de esto, Silvia Mega. Y a Franco Sosa, que, bueno, es mi instructor ahora en la parte coreográfica. Mi esposo en la parte física, entre los todos nos estamos fusionando, ¿no?, para que esto crezca. A Carla Sosa también, por darnos esta oportunidad de, bueno, de ir creciendo y difundiendo la disciplina y que se pierda el miedo al hacer pesa. La pandemia nos pegó y nos cambió a todos, digo, los ritmos de vida y todo eso. Había un mundial en el camino en este 2020, ¿cómo está eso? El mundial era en diciembre, ahora no hay fecha todavía. Si bien se están abriendo los torneos a nivel extranjero, porque ya en Europa ya bajó el tema de la carga viral, pero en Argentina todavía no, ¿no es cierto? Entonces, por un lado me vino bien para prepararme bien físicamente, llegar en buenas condiciones y seguramente será para el año que viene. No tengo todavía fecha dada por ninguna federación hasta que no se, no se, primero no se habilita en Argentina el poder viajar a los atletas para poder competir y no se, no se habilita en los torneos a nivel mundial. Hay una imagen que es la que compartimos ahora que tiene que ver con el pavo real, que es una postura que la usaste allá por 2013, me decía, y que la estás practicando de nuevo, ¿no? Sí, esa ya ahora me volvió a salir, como te decía. Es un ejercicio de fuerza estática en la cual se expresa la mayor fuerza en ese movimiento, o sea, teniendo todo el peso del cuerpo en un solo brazo, ¿no? Es un elemento de yoga en realidad, y en el fitness justamente se combinan varias disciplinas. Por eso también aparece el fitness cultural, en donde se combinan disciplinas que son muy hermanas, como el yoga, la aeróbica, la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, la danza. Se combinan varias disciplinas para que vos hagas una coreografía, ¡guau! Que vos digas, impactó a los jueces, una coreografía realmente creativa, que es lo que se busca hoy en día en el fitness. El fitness cultural lo tiene edad, o sea, si vos querés competir, bueno, sí, se conviene comenzar a los cuatro años, como cualquier disciplina deportiva, pero lo podés comenzar de grande, tranquilamente, porque vas trabajando progresivamente la parte de pesas, la flexibilidad y los elementos acrobáticos, de acuerdo a si la persona lo quiera hacer o no, ¿no es cierto? Es un poco eso, y buscar la simetría corporal, más que nada, que dista mucho de lo que era el culturismo de los años 80, de los 90, en donde se buscaba mayor masa muscular, ahora se buscan cuerpos pequeñitos, simétricos, compactos, digámoslo así. Tras la nota con María del Rosario Flor, hablando de esta fusión de la aeróbica y del fitness, nos metemos en la lucha olímpica, para charlar con Adrián Baez, que es responsable del trabajo técnico de esta disciplina deportiva, que nos cuenta cómo va el desarrollo de este 2020 en el marco de la cuarentena y de la pandemia por el coronavirus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, la verdad que esto fue un golpecito para nosotros, veníamos muy bien, venimos de enero, febrero, con un compromiso, metiéndole pata, porque teníamos en boca un selectivo para Panamericanos y para los chiquitos de Dakar, y bueno, después de la pandemia esto nos planchó, tuvimos que recluirnos todas nuestras casas. Ahora, la semana pasada, se reiniciaron las actividades, bajo un protocolo estricto, bueno, pero ya eso nos da un alivio, porque por lo menos podemos trabajar un poquito en pista, hacer gimnasio, un poquito de colchón, pero sin tocarnos. Pero ya entusiasmado, digamos, y bueno, con mucha responsabilidad para que, o sea, no nos volviera atrás, no es cierto como otras provincias, sino que aprovecharla, aprovechar, digamos, esto que ya es un alivio para nosotros. ¿Es un 2020 perdido desde lo deportivo o cómo lo toma? El de Dakar 20 no está perdido todavía, eso es lo que se viene hablando inclusive, el atraso que tuvimos, porque los chicos, es muy importante la evolución de ellos, porque son chiquitos, o sea, y si perdés cinco meses, perdiste, y si hay otros que vienen trabajando en sus casas muy fuertes, bueno, uno no sabe cómo, la estrategia de otros entrenadores, y uno se queda atrás y después no llega más, porque esto es una carrera, se largó, arranca un ciclo olímpico, es una carrera que se larga, y ahí uno va picando en puntos y hay que mantener ese ritmo. Si uno se queda y otros se van a ir más adelante, y eso es lo que me preocupó a mí, es lo que por eso que ahora estamos insistiendo, digamos, en trabajar, pero desde el ENAR crearon plataformas y se entrenó por internet, y cada uno en su casa, y los entrenadores nacionales fueron dando las actividades todos los días, después de pasados más o menos 20 días, cuando arrancamos la pandemia, así que entrenaron en su casa, no es lo mismo, pero por lo menos los chicos los mantuvieron activos, digamos, no tuvieron esa caída, ese planchamiento, digamos, que por ahí otros que no entrenaron, lo tuvieron. Hay un trabajo importante aquí del entrenador, ¿no?, de mantener un poco la moral alta para retomar todo, ¿no? Sí, la motivación, sí, ese es un trabajo del entrenador, mantener motivados a los chicos, siempre con una meta, un objetivo, y apuntando a eso, entonces se le mantiene al chico enfocado en eso, y ahí empiezan a trabajar motivados, se enganchan de esa meta, y a eso le apuntan. Uno tiene que ser también exactamente un motivador, mantenerlo así, siempre al chico con su autoestima elevada, siempre motivado para que sigan, para que no caigan. En el básquet también se trabaja con los protocolos sanitarios aprobados, y es el caso del Club Tokio, que trabaja con las categorías formativas y su primera división, pensando en la preparación física para cuando arranquen los torneos oficiales. Con su técnico, charlamos en el escenario japonés, para que también él nos dé detalle del trabajo que reiniciaron en la práctica del básquet. De a poquito, ya hace, esta es la tercera semana que estamos trabajando, así que bueno, muy contentos, porque los chicos están respondiendo bien, están viniendo, se están adaptando a este cambio de forma de trabajar y de entrenar con el protocolo, así que muy contentos, por suerte. Habías arrancado esta temporada con este proyecto de Tokio, y de repente aparece la pandemia, que nos complicó a todos. Sí, qué suerte, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, la visión que tengo yo es, menos mal que me tocó en este club, porque me han tratado muy bien, nos han respetado todo, y no es lo común, ni a nivel nacional, así que fue una tranquilidad haber pasado esta situación tan difícil en un club tan serio, y que se preocupó tanto por todos los entrenadores, y toda la gente forma parte de la institución, así que contento en ese sentido, o tranquilo en ese sentido, y creyendo que bueno, que ahora cuando todo pase, tenemos que darlo todo para volver a la normalidad. Contame cómo es el trabajo que están realizando. Mirá, hoy por hoy entrenan cuatro chicos, cuatro jugadores o jugadoras, porque también está el femenino también, por hora, es una hora reloj que tienen, separado en sus cuadrantes, dentro de la cancha, con sus pelotas, cada uno con su banco de suplentes, es una hora completa, trabajos todos de fundamento, sin oposición, así que bueno, por ahora con el protocolo que tenemos aceptado, trabajamos de esta manera, iremos viendo cómo avanza la situación nacional, y bueno, a partir de ahí nosotros iremos preparando los trabajos nuestros, para acoplarnos a lo que nos dejen. ¿Y hay una final dando vuelta por ahí también? Sí, la final más eterna del mundo. Sí, sí, igual a ver, como siempre digo, todos queremos jugarla, la competencia la extrañamos todos, pero bueno, me parece que lo importante era reactivar la actividad de manera casi controlada, cuidada, y más adelante cuando sea realmente, que sea seguro que todos podamos volver a jugar, que los jugadores estén sanos, que las familias estén sanas, que nosotros estemos sanos, ahí bueno, yo obviamente pensar en terminar la final, fue una cuestión también porque deportivamente Mitre merece su revancha, y después obviamente iniciar la próxima competencia, que es a lo que nosotros nos dedicamos y a lo que vinimos acá. Un gusto verte, y ojalá ya sea en el marco un partido después. Bueno, muchas gracias, sí, ojalá que nos encuentre ganando un partido prontamente. A auspicia en este bloque en Deporte B, la Municipalidad de Posadas, Dirección Provincial de Vialidad, Unión Trambiarios Automotor Misiones, Uniformes Ícaro, Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Sindicato de Obreros y Empleados del Correos y Telecomunicaciones de Posadas, Sindicato de Panaderos de la Provincia de Misiones.